Bien, a esta hora avanzamos con más informaciones. Continúa el Seminario Internacional para el Desarrollo de la Economía. Esto se realiza en la Sala José Félix Rivas en el Teatro Teresa Carreña. Invitarme hoy a ser parte de este seminario tan importante. Y se me ha pedido que hable sobre China y se me ha pedido que hable sobre la experiencia de China. Esta es la primera vez que estoy en este país, entonces yo no estoy en posición alguna de darles consejo de cómo Venezuela debería de ser Venezuela. No soy quien, pero lo que quiero hacer sencillamente es decirles desde mi punto de vista qué ocurrió en China y qué hizo la China y los chinos en los últimos 40 años. Y ustedes aquí deciden cuál es la relevancia de nuestra experiencia china y cómo podrían aplicarlo a su situación. Donde cada país tiene una situación totalmente distinta y cómo se aplican a veces algunas teorías económicas y macroeconómicas. Depende de cada país, según la situación de cada país. Y uno así puede mejorar. Primero, quisiera sencillamente, de manera breve, darle un esquema general de lo que está ocurriendo en China. Este es, en general, es un desempeño de China desde 1978. De eso voy a hablar ahora. Básicamente, para darles una historia. Nosotros hemos tenido un crecimiento bastante estable. La inflación, la mayor inflación que ocurrió fue en 1994, que era del 24% de inflación. Y después, la inflación casi llegó a cero y entonces bajó muchísimo. Y el crecimiento aumentó más del 7% hasta que llegó COVID hace unos años, cuando todos sabemos. Y luego, el ingreso per cápita aumentó de menos de 400 en 1978 hasta 1.200 en el año 2002 y 2003. Entonces, lo más importante que ocurrió en China fue la reforma institucional y la apertura. Voy a hablar de esto en detalle. Tenemos una economía grande con una gran población y esto significó ventajas. Con una economía grande tienes la eficiencia de la escala y puedes atraer grandes capitales. Pero también tienes una desventaja. Por ejemplo, la competencia de los grandes poderes. Y eso puede tener un impacto negativo, tuvo un impacto negativo sobre China. Luego está el tema de la industrialización y la urbanización que no ha terminado. Los procesos de urbanización en China van al 65% de la población que vive en ciudades hoy en día. Mientras que todavía hay casi 40% de la población viviendo en áreas rurales. Es decir, que todavía falta urbanizar más áreas. Voy a ir hablando sobre diferentes puntos. Primero es la reforma institucional desde 1978. Las reformas ocurrieron. Y China no hizo reformas radicales ni la privatización masiva de las empresas estatales. Al final de los 70, China todavía tenía una economía estable. Y había otros países como la Unión Soviética y los países de la Europa del Este. En donde hubo un cambio gradual. Es decir, un cambio de doble vía. Es decir, que no se elimina el sistema antiguo, sino que empiezas a desarrollar el nuevo sistema primero. Y a medida que ese sistema nuevo crece, el sistema antiguo no solamente se hace menos importante, sino que también tiene un mejor ambiente para los cambios. Como la competencia de mercado, por ejemplo. De ese modo se empuja la reforma hacia adelante. O sea, ayuda con la reforma. Tenemos la reforma de precios. Antes de las reformas de mercado, China era una economía estable, plana. Y los precios eran fijados por el gobierno. Y debido a la escasez, el consumo de los hogares era racionado. Y si se elimina el razonamiento, lo que ocurre es que hay una hiperinflación. Y la gente sufre, el pueblo sufre. Lo que se hizo en China fue comenzar a desarrollar el libre mercado primero. Y mantuvo la parte fija, la parte racionada. Y todo ese nuevo desarrollo de producción ayudó al libre mercado. Y ese libre mercado fue creciendo cada vez más. Y la gente comenzó a confiar más y apoyarse en ese libre mercado. Y después de siete años de transición, eventualmente fue más aceptable para las personas el cambio. Asimismo, el gobierno también dio subsidios a las personas cuando eliminó el subsidio de algún elemento en particular. Entonces, tenemos dos caminos. Uno que tiene que ver con el razonamiento y otro que tiene que ver con el libre mercado. Por eso hablamos de reformas graduales. Porque se tuvo ambos caminos al mismo tiempo funcionando. Luego, tenemos la parte de las empresas. Antes, la mayor parte de las empresas eran compañías estatales. Y la idea era diversificar. ¿Cómo hacer que el sector privado se desarrollara? Y la lógica es la misma. Tú desarrollas o comienzas a desarrollar el sector privado. Das o generas el ambiente necesario para el desarrollo del sector privado. Y poco a poco, se reforman las compañías del Estado. Y se trata de mejorar su competitividad. Y así es más fácil convencer a la gente de aceptar los cambios. El resultado de estas reformas es que China, de hecho, tiene un gran sector privado. No como dice la gente que en China la mayor parte de las compañías son estatales. Aquí ustedes pueden ver un gráfico de dónde están las industrias privadas. 70% del valor agregado de la industria es de las compañías privadas. Y de lo que habló el profesor Lee ayer, o David Lee, de los vehículos electrónicos, de los teléfonos inteligentes, y todas esas cosas son producidas por compañías privadas. Son millones de personas, millones de iniciativas privadas. No solamente son los que más trabajo generan, sino, o sea, el sector privado es el que más trabajo genera, sino que también juegan un rol principal en el sector de innovación tecnológica. Las compañías de alta tecnología, como Huawei, o B.I.B., o Alibaba, o Taján, son compañías privadas, como las compañías de paneles solares, las compañías de baterías, todas son privadas. Es decir, que China ha llegado a un punto en el que no se basan solamente las compañías del Estado, sino que hay un fuerte sector privado también. Este es el índice de adecuación al mercado, y deberíamos ver los cambios graduales en los últimos años, donde ha habido más sector privado, más competencia, más iniciativa privada. Hay, definitivamente, todavía compañías del Estado, ellas también han sido sometidas a reformas, pero no ha sido una privatización masiva. Se han privatizado algunas compañías pequeñas del Estado y algunas grandes. Pero sí es cierto que China todavía tiene compañías estatales y el gobierno ha tenido un rol positivo a todos los niveles. El gobierno central, los gobiernos locales, el Banco Central, el gobierno central, los gobiernos locales, para dar la infraestructura, las políticas industriales, y para generar los bienes públicos necesarios. La gente me pregunta, ¿qué es la economía socialista de mercado? Y yo diría que la seguridad social es ahora una necesidad para la economía de mercado. Eso no es nada especial. El gobierno genera unas reglas, unas leyes, durante el manejo macroeconómico. Y lo que la economía de mercado socialista china, lo que la hace diferente, es que nosotros todavía tenemos esas compañías estatales. Tal vez no sean tan competitivas. Básicamente tienen algún tipo de monopolio de recursos naturales o algún otro sector específico. En el sector de servicios, en el sector industrial, principalmente vemos al sector privado. Esa, entonces, es la combinación de una economía socialista de mercado y una economía mixta. ¿Cómo ha funcionado eso? Bueno, yo diría que no solamente el gobierno puede tener un rol positivo para el desarrollo, sino que las compañías estatales también pueden tener un rol positivo. Sabemos que las compañías estatales a veces no son muy eficientes comparadas con una compañía privada. Pero cuando están dando las... Cuando estamos viendo los resultados de los productos que ellos generan, hay algunas ventajas. Porque no están intentando obtener una gran ganancia, sino que utilizan el mandato del gobierno o obedecen el mandato del gobierno para asegurarse de que hay un bien en particular disponible. Las economías a veces experimentan fluctuaciones, a veces es mucho crecimiento, a veces tienen problemas. Por ejemplo, hoy en día China tiene un problema. Una burbuja, la burbuja económica se rompió o explotó. Y para eso, los estados utilizan las compañías del estado para proveer estabilidad al mercado, para resolver algunos de los problemas y permitir que algunas compañías, por ejemplo, se fusionen entre privadas con públicas para tratar de ayudar a paliar la situación, a estabilizar el mercado. En algunos casos, entonces, sí se necesitan bienes públicos que den estabilidad macroeconómica. Es decir, que es un intercambio entre el sector privado y el sector estatal. Y a veces también es un intercambio entre eficiencia y una compensación entre eficiencia y la producción. Pero a veces también se trata de la estabilidad macroeconómica. Se necesita la estabilidad macroeconómica. Vamos a hablar un poco más de ello, del manejo económico. Pero yo creo que para el desarrollo de un país es muy fácil entrar en la situación en la que a veces necesitamos más activos para poder lidiar con este tema. Y para eso, el sector público y el gobierno puede tener un rol preponderante. Por supuesto, este tipo de economía sí presenta problemas. Hay que hacer esfuerzos importantes anticorrupción y tener políticas anticorrupción. Hay dos cosas importantes. En el periodo de transición, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la estrategia doble, hubo mucha corrupción. Porque la gente podía comprar bienes a los precios que el gobierno imponía y luego los vendía en el mercado libre a un precio más alto, en el libre mercado. Y eso generó corrupción. Y tienes que mantener políticas para eliminar ese tipo de comportamiento. Asimismo, en las operaciones normales de un Estado o una compañía estatal, se utiliza esos activos públicos para la construcción de infraestructuras importantes. Y es posible tener problemas en eso. Toma, por ejemplo, muchas veces más tiempo construir algo si lo construye el Estado, por ejemplo. Por eso se necesita una política para mantener las cosas bajo control y asegurarse de que el sector estatal también sea efectivo. Este tipo de economía del sector privado también pudiera enfrentar problemas con respecto a la competencia con las empresas estatales. Porque esas compañías estatales pudieran tener ventajas políticas y eso hace vulnerable al sector privado. Por eso es que el gobierno tuvo que generar políticas para tratar de que ambos sectores estuviesen en condiciones iguales de competencia para lograr el desarrollo. Muchas cosas pasaron y son muy importantes. Es importante entender lo que ocurrió durante esta reforma. El segundo punto importante es la apertura. Esto de abrirte al mercado internacional e invitar a los a inversión extranjera puede traer importantes resultados. Y yo quiero darles parte del pensamiento teórico sobre el desarrollo económico. Un país que se está desarrollando normalmente tiene desventajas. Muchas veces no tenemos los factores correctos. Por ejemplo, el conocimiento, la tecnología y la capacidad de innovación. Y solo tenemos factores de baja calidad. Por ejemplo, en China comenzamos con una gran cantidad de trabajadores de baja calificación o bajo entrenamiento. Y la idea es ver cómo logras ponerte al corriente, ponerte al día y lograr las calidades o las capacidades de producción a corto plazo y a largo plazo. Es importante para los países en desarrollo. Desde ese punto de vista, yo diría que nosotros estábamos atrasados de muchas formas, pero teníamos dos ventajas. La ventaja comparativa y otra que se llama la ventaja del que llega más tarde. Esa ventaja comparativa te permite o te da te permite hacer el esfuerzo para lograr esa ventaja. Te permite utilizar lo que tienes y tratar de comenzar un proceso de desarrollo, tratar de ganar dinero, tratar de aumentar el empleo de tu población. Eso es lo que hizo China. Cuando tú abres tu economía, comienzas a tener una mayor escala de industrias que se desarrollan y así comienzas a utilizar los factores existentes como por ejemplo tu fuerza de trabajadores. Para otros países eso pudiera ser también un recurso. China no es un país rico en recursos naturales. El factor primordial que nosotros podíamos utilizar al principio de nuestro proceso de desarrollo fue precisamente la fuerza de trabajo, los trabajadores. Luego se trata de cómo acumular esos factores positivos, cómo puedes desarrollar tus capacidades para la innovación, cómo desarrollar el conocimiento. Necesitas educación. Necesitas educación. Jeffrey Sachs habló esta mañana sobre eso. En algún momento tú tienes que hacer que tu gente tenga conocimiento y eso toma tiempo, a veces toma mucho tiempo lograr que tu sistema de educación esté funcionando de ese modo para educar a todas las personas y para acumular el conocimiento. La apertura te hace o te expone al mercado internacional y al mismo tiempo tú puedes comenzar a beneficiarte de la tecnología que viene, puedes aprender de lo que otros están haciendo, puedes aprender del conocimiento acumulado de otros cuando ellos comenzaron su crecimiento económico. Abrirse entonces la apertura, abre canales para que tu país se beneficie de llegar de último, es la ventaja del último que llegó. Ahorras entonces tiempo, ahorras costo porque tú estás utilizando factores de conocimiento y tecnología más rápido que los demás, más rápido que si tú mismo hicieras todo educando a tu población, eso creo que es un factor clave de por qué China se desarrolló tan rápido, especialmente en los últimos 20 años. Al inicio, las fuerzas principales que obligó a China a crecer eran las ventajas cooperativas y después cuando China comenzó a invitar a inversión extranjera que trajo consigo la tecnología nueva y el conocimiento necesario, entonces China comenzó a enviar estudiantes a esos países extranjeros para estudiar fuera y China entonces empezó y tuvo intercambio tecnológico con otros países, entonces así aprendimos nosotros cómo todos los conocimientos de los demás que fueron creados en el pasado al medio estudiantes y esencialmente para aprender cómo se puede innovar la capacidad de innovación y cómo con la innovación y poder incorporarla al negocio de todas las distintas industrias que teníamos, entonces desde este punto de vista yo diría que eso de desarrollo es un aspecto clave y tiene que ver cómo pueden utilizar esto con una ventaja comparativa y la ventaja del que llega un último objetivo para asegurarse que así ustedes están digamos en la cresta ustedes van a tener digamos van a obtener factores clave a su favor como el aspecto de conocimiento y tecnología que van a estar a su alcance y luego con respecto a que China también durante esta apertura que tuvo China intentó hacer esto a su máximo nivel por ejemplo nosotros todos conocemos lo que se denomina la teoría de la industria no teoría especial de la industria ah perdón de industrias incipientes y Friedrich Lees de Alemania y un economista alemán que dijo yo pienso era en verdad el precursor del desarrollo y la economía del desarrollo porque él habló y hizo la diferencia entre el desarrollo y otros aspectos y luego Inglaterra en el país desarrollar una querida época y decimos si hacemos todo como lo hacen los británicos entonces y las teorías de Adam Smith es buena pero si hacemos eso ahora nuestra economía no se puede comparar con no es competitiva como las empresas británicas no vamos a crecer porque ese es otro país ahora otra realidad ese caso tiene que adaptarlo adoptar las políticas tomar algunas políticas pero adaptarlas para asegurarse que sus industrias pueden crecer entonces tienen algún tipo de protección también pero a la vez tienen algún tipo de políticas en China por ejemplo había uno de las políticas clave trataban de hacer que se transfiera la tecnología y eran las políticas de componentes locales un porcentaje de componentes locales que significa si ustedes por ejemplo están produciendo localmente las piezas o las partes hasta 80% por ejemplo de algo de un objeto de un equipo X entonces está sujeto a ningún tipo de impuesto pero si ustedes producen por ejemplo un carro por ejemplo con menos de 80% de las piezas que sean nacionales o producidas en el país entonces va a estar sujeto a impuestos algo de este tipo para asegurarse que la tecnología puede entrar al país pero que sea un mínimo y luego China luego fue miembro de la organización mundial de comercio entonces eso hizo una gran trajo una apertura muy grande a China y que creciera mundial este es un gráfico de la FDI en China con respecto al desarrollo de China y aquí ha vivido un crecimiento constante y cuando crecieron la inversión de inversión y en sí el capital de ahora es menos importante porque ahora China ahora puede promocionar su propio capital pero el conocimiento y la tecnología gerencia son claves son más importantes en este momento y benefician más el crecimiento económico de China y luego por supuesto siempre hay problemas siempre hay problemas con un modelo de desarrollo por supuesto estamos intentando tener digamos una orientación y estrategia de exportación y al mismo tiempo invitamos al FDI pero luego hay otro problema que nos preocupó y que sufrimos durante un tiempo que se llama el excedente excedente doble o este excedente hace que sea más fácil que se recaliente algo y su política monetaria en este caso puede ser menos efectiva debido a este fenómeno y se acumulan entonces muchas reservas en este caso China actualmente tiene tres millardos o millones de reservas y esto es lo que significa es que uno presta dinero a otros literalmente los países en desarrollo y entonces no pueden utilizar todos sus recursos y potencial para para su propio desarrollo y luego China tiene un alto ahorro hay alto nivel de ahorros que se relacionan con este aspecto y crea un problema que lo se llama el recalentamiento pero esto es algo que nos lleva al tercer elemento de que es de gerencia de lo que se llama la microeconomía que son dos cosas importantes una es tratar de evitar sobre el calentamiento donde hay alto crecimiento es fácil entonces que haya sobrecalentamiento y cuando hay sobrecalentamiento e inflación entonces esto hay que evitarlo puede que existe esto de que se rompe la burbuja que no es muy problema ocurrió no fue tan grave pero este tipo de riesgo siempre está ahí presente y latente entonces el pasado en los últimos 40 años mejor dicho varias veces la China el gobierno chino adoptó estas políticas y para evitar el sobrecalentamiento y a veces no solo es el aspecto macro la política macro fiscal a veces es también hay otras políticas monetarias para moderar un poco las inversiones tenerlas bajo y luego hay y luego hay que tomar en cuenta las industrias y bueno este es el elemento central tenemos un sistema unitario pero los gobiernos locales no están responsables de su propia deuda porque el gobierno central es el que está encargado y es el responsable de la deuda central y esto es en cuanto a responsabilidad y entonces la deuda del gobierno local está en manos y el responsable es del gobierno central entonces esto es algo muy claro se paga la deuda por supuesto a veces entonces la demanda es muy fuerte y el gobierno central tiene que dar frente a ello y eso a veces son políticas administrativas que tienen que utilizar para poder moderar un poco esta situación para que no haya recalentamiento del sistema y el segundo clave elemento es evitar lo que se llama el flujo de capitales por lo tanto es por ello que la China aún no ha llegado y está totalmente liberalizada de cuentas de capital y entonces esto es convertible bajo la cuenta corriente yo diría que esto previene que China detener crisis económica eso es lo que ayuda China aprendió esto de manera es una lección muy importante aprendió de lo que se llama de la crisis financiera en Asia en fines de la década de los años 90 cuando esos países Indonesia Tailandia Corea y otros países de la región del sureste asiático abrieron sus mercados de capitales desregularizaron los mercados financieros y después hubo fuga de capital entonces y entonces se creó una crisis financiera de ello y esta crisis financiera después entonces China aprendió y antes de ello China tenía un plan de liberalizar el capital pero entonces ellos decidieron ante lo que vieron de esta juzga de capitales se dio cuenta de que caray esto es algo que tenemos que evitar entonces hay que ser más conservadores entonces en esta es la situación donde nos encontramos ahora y esto ha mantenido a China bien y la soberanía de China también nos ayuda y luego también está esto de la MNB es algo de la moneda en cuanto al desarrollo de la moneda que es muy importante lo cuarto es acerca de igualdad en cuanto a la pista dual media de ingreso monetario eso fue definido por algunos economistas en la banca mundial que dice lo siguiente que cuando un país de bajo ingreso llega a cierto nivel o cierto punto cuando el ingreso aumenta a un nivel medio entonces no son competitivos con respecto a otros países de bajo ingreso y al mismo tiempo tampoco no tienen factores de alta clave para poder competir con países de desarrollo y sus productos entonces no pueden hacer lo mismo que anteriormente lo hacían sin embargo no tienen factores de buena calidad entonces entonces el track queda como en el medio entre una cosa y otra pero para mí personalmente esto no es un problema en realidad para poder ganar ese ingreso medio por algún tipo de industrias medias o medianas porque la tecnología no es de tecnología baja o tecnología alta es un espectro muy amplio uno puede ir a través donde hay muchos estadios de tecnología desde la más baja a la más alta en la industria hay una amplia gama y los precios varían y distintos ingresos pero ese no es el problema necesitamos países en realidad que puedan manejar esto pero el peligro más grande como para China nosotros por ejemplo tenemos una industria intensiva con mucha mano de obra y luego al final digamos un punto donde el ingreso medio pero puede que tengamos el problema hoy en día de desigualdad de ingresos y ese entonces es el problema y esa es mi explicación de de lo que se llama de reformas económicas integrales hablando de la experiencia de China destacaba que en un principio en el caso del gigante asiático el factor fundamental fue la fuerza de trabajo pero luego incorporó otro que es fundamental para el desarrollo y la apertura de las economías que es el conocimiento es decir la educación nosotros con estas imágenes y con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto de los estudios bien atentos para compartir con ustedes lo que será la clausura de este seminario internacional de desarrollo económico 2024 adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.